Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro, estamos en la Academia de Héroes de Empires. Vamos a ver mi decepción semanal, si me toca un héroe legendario, un Leonidas. Creo que es el 5 estrellas que menos uso en todo el juego, el Leonidas. Lo tengo porque, bueno, lo tengo. Y no lo usaba ni siquiera cuando no tenía los héroes de meses anteriores, o héroes de evento, bla bla bla. Creo que es el, sin dudas para mí, el 5 estrellas más inútil de todos. O el que menos utilidad le doy. Bueno, una semana más, esperando si me toca algo. Bueno, nada amigos, eso es todo. Gracias por estar ahí, gracias por ver. Nos estamos viendo en cualquier otro momento. Chau. Para una copia de este episodio mande 25 dólares a la estación.